Pero es que no tengo Twitter aquí, mándenme en el link yo veo por qué quemaron a Chanti en Twitter Mándenme en el link, mándenme en el link O sea que a Chanti el 2024 lo agarro con unas buenas quemadoides Ya quemaron, pero par, esos maricas no cuentan el chisme completo, huevón No deja enviar links, pásenlo en un moderador y que el moderador envíe el link Sí, sí, o sea, esto lo subió el 2 de enero Ajá, pero ¿por qué lo están quemando ahorita? ¿Por qué estarán quemando al socio? No, eso es de ahorita, este mensaje sí es viejo Ya lo estoy llamando, parece marica El verdadero chiste es que es tan machito que se las tira y tan mal que habla de la extraña es pasiva Qué putas, parce, ¿qué está pasando, huevón? Pero es que yo no entiendo, marica No entiendo Y todos los pantallazos del machito Qué rico estar, qué rico Qué rico con estar con una trans Pero tienes más fotos No, hasta que no manden un video de todo, yo no creo O sea, abriendo el mensaje Uy, donde esto sea real, Chanti Uy, Chanti, cómo no va a salir travieso Cómo no va a salir fan de Travis Scott Pero es que vale verga si el mensaje es viejo o nuevo gonorrea ¿Sí me entiende? La cosa es que yo creo que esto tiene que ser un edito o algo Yo no creo que eso sea verdad Yo que conozco a Chanti hace rato Yo nunca le vi esas mañas de ganas de chimbo Ah, mano, ¿esas trans qué? Entonces, según ella Que un hombre que se meta con un trans es algo normal Motivo de burla Una por papi Dices el problema, huevón Papi, usted ve que las trans siempre quieren O sea, normalizar Voy a decirlo así, me vale verga Que un hombre esté con una de ellas Porque ella dice que eso no le quita la hombría al hombre Pero ya después usted ve que cuando hay una tiradera Empiezan todos los pantallazos con el machito Y cosas así Es como que Entonces, ¿quién la entiende? Nadie las entiende Uy, pa, pero heavy que el 2024 Empiece con un chantilly así todo quemado Es que los trans están mal de la cabeza Sus hijueputas machos Y no, pa, pero tampoco hasta allá, pues Uy, qué gonorrea, marica Yo por eso siempre les digo Y siempre les voy a decir Yo nunca hablo en Instagram con nadie Pa, usted habla en Instagram con alguien, huevón Y eso es Papi, ya las redes sociales se volvieron tan podrías Pa que usted puede Usted mismo le puede delatar O sea, ay, pa Las redes sociales, Dios mío Marica, hablar con una mujer por Instagram Ya da hasta miedo, cucho A pavor Pa, usted lo queman, huevón Usted Hasta con amigos No, par, ¿sabes qué? Yo les voy a decir algo Resérvense mucho las cosas O sea, ¿usted qué sabe? Que a Chanti sí le gusta un poquito la poronguita Y que Chanti hubiera querido tener poronguita un poquito así privadito ¿Sí me entiende? O sea, uno no sabe que el pronto el marica quería poronga Y lo quería tener privado Y bueno, vea, lo funaron ahí No Voy llegando Qué pena interrumpir el tema Cuando estés reaccionando a canciones Podría escucharte una de Cancer Pero se llama La vida como película de ciencia y ficción Uy, pero este marica ¿Por qué llega así de raro? Pa, si ven He dado caso que fuese verdad ¿Qué opinarías de Chanti? ¿De que le guste las trans y eso? Parce, yo creo que Normal Realmente a mí no me interesaría, marica Pues Son cosas del huevón Yo por lo menos sé que Chanti Le gusta a las viejas Y el marica pues Siempre le gusta la chocha ¿Sí me entiende? Pero si el huevón De la nada Quiere una poronguita Pues papi Eso a mí no me va a afectar en un culo Huevón, la verdad Yo soy muy sincero Yo cuando chimbeo cosas O cuando digo algo de los gays Es cuando tengo una relación conmigo ¿Sí me entiende? Porque es que es el problema que tienen los gays Que papi El gay quiere ser gay Y que todo el mundo quiera con ellos Y no Papi Si el gay es gay Y no tiene nada que ver conmigo Normal Yo tengo una cantidad de amigos gays Pero si ese amigo gay Quiere meterse conmigo Ya es otra cosa diferente Entonces si yo tengo un amigo gay Pa Que le gustan los gays Que marica le gustan la poronga Excelente Normal totalmente Brother Eso a mí no me afecta en un culo No me afecta en absolutamente nada Yo puedo seguir mi vida normal Y que él siga ahí con la poronguita Ah vea ya acabo de tuitear Papi monte algo de verdad Entienda Vea ese culito se hizo para cagar No para que se meta pepinos Ni maricadas por el culo Aprenda a ser serio Ay Parse Papi ya por ejemplo Yo llego a poner ese tweet Y parse Yo salgo a Santelli Antioquia Conorrea Como titular de primero Es cuando se dice No es que uno sea polémico Es que la polémica va a uno A Chanti pone eso Huevón Y puede vivir la vida tranquilo Como y nada Pero es que no me No Es que no me sale eso Huevón Porque no tengo Como no tengo El twitter aquí Vamos a ver Chanti ha puesto algo En Instagram ¿Cómo se llama la vieja Que se está tirando con él? Hijo de puta chismazro Bro Lo metimos con el propio chisme A ver A Yo creo que de pronto Hasta por esto se desató todo Es año nuevo De parte de la ricarta Este año Entrate de estar tan fuerte Como mi tacón Y como mi ¿Qué haría yo sin ti mi amor? Qué rico estás papi Para ver a la mujer parte Por eso Pero bueno ¿Cuál es la Cuál es el Es que papi Me da una pereza Hablar de eso Porque es que después Lo llevo a hablar yo Y hay Pana ¿Quién se aguanta Esa gente pegándose De eso? No, no, no Mejor ni tocar Ese tema O sea gente Lo que quiere es que uno Sí, sí Mejor otra cosa Sí El caso es que bueno En resumidas cuentas Si usted Está pensando En escribir a alguien En Instagram Procure que la persona Que usted le va a escribir Sea una persona Que tenga códigos Porque si no tiene códigos Lo va Lo va a quemar Y parce vea O sea Es normal huevón Yo no lo digo quemar Ni nada Porque es que A ver Lo que pasa con horror Es que la gente En redes sociales Es hipócrita Parce Entonces por ejemplo Cuando yo estaba soltero Yo era de los que le escribía A las viejas Yo hablaba con una vieja Y la vieja team me escribía Y yo sí le decía Mi amor Que me va a mandar una fotito Pues de cocoy Uno le tira la data Lo que uno no quiere Es que la vieja coja Y lo publique Porque lo van a quemar a uno Pero si usted pone a pensar Todo el mundo en algún momento Lo llegó a hacer O todo el mundo lo hace Todo el mundo también Alguna vez ha pedido una fotito Entonces que pereza huevón Uno aguantase una cantidad De gente hipócrita Que va a decir Ay que tonto Papi Eso es normal Eso es normal Sino que que pereza huevón Que lo quemen a uno Por ahí en redes No que suave Diga que le van a tener 50 tiros No Pero es que eso es normal Mano Solo que Los transformes son raros Es ahí donde yo digo Pa Y que pasa si realmente huevón Una persona quiere con un trabe Y quiere mantenerlo privado No pues ya huevón Si lo quiere mantener privado Y quiere una poronguita Pues marica Cuídese Lo que yo si siento Es que la gente Debería ser libre Yo estoy diciendo Chanti Chanti Eso debe ser más mentira Que la mierda Pero si hay una persona huevón Que quiere Le gusta algo Dígalo públicamente Que presa Que la gente Se guarde las cosas Este 2024 Digan Opinen Hablen Y sean Lo que ustedes quieran ser No dependan de otra persona Parce Si en este momento Hay un marica acá Que es gay Salga papi Y dígalo Sabes que es que me gusta la poronga Y quien dice algo Pues es que es lo que me gusta a mí Si alguien aquí es trans Salga y dígalo Si alguien aquí Gonorrea Eh No sé Huevón Le dio sífilis En el ano Gonorrea Y no puede culiar Dígalo O sea lo que sea Papi Sea libre No me ponga a chimbiar Eso es feina Que suben pantallazo completo No y ni quieras pantallazo Porque es que pantallazo A él me han hecho unos pantallazos extraños Tiene que subir Tiene que subir un video Entrando al mensaje Y moviéndolo así Y salir Que se vea Que si está Que si es el perfil de él Me motive Llegó mi momento Sube extraños De la comunidad Bueno Ahí está Soblemente Que es lo importante El caso es que si Huevón Que gonorrea Huevón O sea la gente La gente sucia Gonorrea Hijo de puta Este 2024 Mi propósito Más grande es Olvidarme De la gente sucia Yes Ese es Papi Ya te leí una vez Como la mujer no le hace caso Intento Papi Vea Les voy a decir algo Ustedes no les llegaba a pasar en su vida Que ustedes hablan con una vieja Ustedes no le copian a la vieja Y después la vieja habla mierda de ustedes No les ha llegado a tocar eso Porque a mí me ha tocado una cantidad de veces Marica Falsas Una cantidad de cosas Y también me ha tocado papi Unas peores suavias Huevo Me ha tocado unas muy suaves Marica Y hay unas buenas también A mí me tocó una vez Yo creo que lo vi en streaming De una vieja contando la historia Y tan de como había estado conmigo Y decía que yo culiaba rico Y que tenía un buen pene Y yo a esa vieja No la había visto nunca En mi puta vida Por lo menos esa se inventó la historia Y no me dejó quedar mal Por lo menos habló mierda Pero mierda buena Y la verga de uno paga platos rotos Pero bueno Es que no también es Tampoco solo es acusar a las mujeres Más de uno aquí papi A él alguna vez llegó a decir Que se culió una vieja Que nunca le culió Papi estoy seguro Huevo Eso es muy normal en los hombres Huevo Ni la vieja por allá Huevo en toda zanahoria Haciendo pancakes Papi lo peor es que Más de uno acá Llegó a decir Que se culió una vieja Que nunca le culió Y ya todo el mundo piensa Que se culió esa vieja Y esa vieja quedó como Mera regalada Es por eso huevo Que también las mujeres Tienen que cuidarse De con qué hombres salen Y con qué hombres no ¿Sí me entienden? O sea Yo lo pude haber hecho Un montón de veces Con muchas mujeres Que me lo han dicho Y si hubiera regado Un montón de información Yo me acuerdo que Me lo decían mucho con MAP Cuando yo estaba por allá Con MAP en Cali Me decían ¿Vos te llegaste a comer a MAP? Así internamente Yo sé que sí Dijen yo ¿Qué me vas a llegar a comer a MAP? Yo nunca Jamás Y me dijeron Si yo lo hubiera llegado a decir Papi eso ya estuviera regado por ahí No de pronto públicamente Pero internamente Mucha gente Estaría pensando Que yo estuve con ella Y ella hubiera estado Y ella siendo una pelada sana Que realmente Más me prueba que Esa pelada prueba Que es una pelada No sana Pues no es bandida Gonorrea Esa pelada soltera Y todo Y esa pelada Cero bandida ¿Sí me entiendes? Y una sola persona Que haya dicho algo La pudo haber dejado En una mala posición Muy suave El roncón No Sino que es que Papi vea Es mejor Tener una amiga Para toda la vida A cagarse una amistad Simplemente por meter la verga Yo creo huevo Que eso es algo Para la gente Dice como que No Una culiadita no daña la amistad Entonces ustedes Culean feo Papi yo sé que yo me culé Una vieja huevo Ni va a querer volver O sea No va a poder dormir Si me poronga ¿Sí me entiendes? Entonces yo no puedo hacer eso Con mis amigas No puedo huevo No puedo hacerles ese daño Eso es como una adicción Que ella va a tener Ella en la noche Va a estar relajada en la cama Y me va a decir Dios mío santísimo No aguanto más Necesito otra dosis Necesito la triple viral otra vez Papi Ey Esto es verdad huevón Si usted dice Que una culiadita No daña la amistad Es porque usted culeaba feo Usted no sabe Que usted puede encoñar Una vieja Simplemente culeando de la rico Claro Y si una señora Te lo contó en discord ¿Cómo así? Eso es lo peor Y se lo digo Yo me comí a mi mejor amiga Y te enamoraste O ella se enamoró Porque es que también puede ser Que usted se enamore De su mejor amiga Porque su mejor amiga Culeaba rico Y su sepa Sama muchas veces ¿Usted por qué cree Que los casos Donde O sea Hay muchos casos Huevón Donde la mujer Vuelve con el man O sea Con su exnovio Y casi siempre Papi Es por el sexo Porque ella No puede encontrar Alguien que la llene Sexualmente Como la llenaba Su exnovio Y por muchas razones Porque bueno Lleva con un exnovio Seis meses Y ese marica Ya sabía Cómo comésela Entonces después Culeaba con un man Que no sabía Ni la entendía Y pues ella extrañaba Y siempre va a extrañar A su exnovio Y tarde o temprano Termina volviendo con él Me pasó con una pollita Me la tiré Y me dijo Que se había enamorado Paila Es que sucede Es verdad Después van a querer Una culeada Con cada dos días Y es difícil Como dejar la vuelta Papi Si hablé También lo quema mucho Pues que ese marica Según los medios Bles se ha culeado Todo Colombia Según los medios Parce Pero a mí me sorprende Porque Bles Siempre se ha visto Envolucrado en cosas así Yo lo he visto Un montón de cosas Pero bueno Yo a Bles Cada que lo veo Cada vez que le llego Lo que sea Así hue puta Está solo Lleno de manes De verdad Huevón O sea Si ese marica Es que hue puta Follador Pues el follador Más incógnito De todos los tiempos Con hora Mis respetos Que me den los tips Parce Vea Le voy a decir algo Usted va Y usted lo va El 31 de diciembre Y eso está lleno De los parceros De él Todos tomando Tomando cerveza Y no hay una sola vieja Pues Usted llega a la casa Con hora Y son 15 cabezones Jugando FIFA Es así huevo Nunca una sola mujer Entonces Entonces marica ¿Qué? Picha por bluetooth Me cule a la mejor Me cule a la mujer Del parcero Y ya quería repetir Pero pues Él está encanado Uy Este marica Quieren es que le metan Un tiro Parce Este marica Quiere que salga El parcero Con hora Y le metan Un tiro Huevón En ese pecho Yo si no sería capaz Papi lo peor es que hay gente Huevón que lo dice Comer orgullo Parce Ey no marica No digan eso Ni que Que me cule a la mujer Del parcero No perro Yo no sería capaz De decir eso Ni por el puta Vean Yo nunca En mi mente Pues hasta ahorita Y nunca en mi vida Lo he hecho Y nunca Pues o sea Yo diría que nunca Lo voy a hacer Me da miedo Decirlo porque La boca tiene poder Pau Usted sabe que la boca Sota el culo Yo estaría con la mujer De un parcero O con la novia De un parcero Huevón Nunca Nunca Pero en un caso Hipotético Parce Que simplemente Usted no controle Sus sentimientos Si usted se enamore Huevón Porque hay casos Así usted no controla El amor Papi realmente Yo le diría al parcero O sea Yo no sería capaz De vivir Sin decirle Papi me toca decirle Ey brother Sabes que Es que me enamoré De ella Conorrea Toca hablarle Claro huevón Mira pasó esto Esto Aunque yo creo Que eso como digo Nunca va a pasar Porque lo que dicen Lo que dicen por ahí Eh La novia de un amigo Es otro Es otro hombre O sea Me entiende O sea Para que usted se enamore De la novia De un parcero Es porque usted Siguió hablando con ella Después de que terminaron Y el verdadero código Conorrea Déjale hablar a ella Es el verdadero código Pa Así es que es Cuando usted ve Que un parcero Termina con la novia Pues papi Esa novia ya no es amiga suya Ya hay un lazo Que se cortó Si me entiende Yo siento que así Así debe ser Es que si usted Si el parcero Termina con la novia Y usted sigue hablando Con ella Suave Si te tocara elegir Entre salvar la dignidad De Chanti Con esa trans O culiarte una novia De un parcero Que eliges Nada Como así Salvar la dignidad De Chanti Con esa trans O culiarte la novia De un parcero A mi me importó Un culo Es que Chanti Fue el que Me tiene problema Como así Es que salvo La dignidad de Chanti Me vale una verga Que marica Solucione su vuelta A él Y la pregunta También más Más estructurada Hasta la chimba Pero yo la entendí El caso es que no Yo ahí no tengo Carta en el asunto Ya si marica Lo que sea Que haya pasado Yo que sé Pero les digo Que eso es falso Eso es mentira Quieren atención Y ya Quieren atención Marica Chanti Nada que ver con eso